Te miro al pasar De mi tu mirar Y sigo sin saber Por que actúas así Pues no me quieres Ni siquiera algo decir Me duele tanto ver Que no quieres ceder Hablar conmigo y yo Te empiezo a preguntar Por que habrá muerto ya Ese amor que ayer Tampoco estaba aquí Que ya no va a volver Por que no queda amor Por que en el fondo de tu corazón No queda amor Entonces todo lo que te entregué De que sirvió De nada ya pudo ser vivirme Si no queda amor No queda amor, amor, amor Ya no queda amor Y ya en el fondo de tu corazón No queda amor Entonces todo lo que te entregué De que sirvió De nada ya pudo ser vivirme Si no queda amor No queda amor, amor, amor Nos encontramos en cualquier otro lugar Y vuelves a escudar Y vuelves a escudar de mi tu mirar Hablar conmigo y yo Hablar conmigo y yo Te empiezo a preguntar Por que habrá muerto ya Ese amor que ayer Tampoco estaba aquí Que ya no va a volver Por que no queda amor Por que en el fondo de tu corazón No queda amor Entonces todo lo que te entregué De que sirvió De nada ya pudo ser vivirme Si no queda amor No queda amor, amor, amor Si ya no queda amor Si ya en el fondo de tu corazón No queda amor Entonces todo lo que te entregué De que sirvió De nada ya pudo ser vivirme Si no queda amor No queda amor, amor, amor No queda amor